En el marco del XII Congreso Mundial de las Ciudades Patrimonio, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, en coordinación con Les Grande Explorator, con sede en la ciudad de Montreal, provincia de Quebec, Canadá, llevaron a cabo la premiación del concurso infantil de producción de videos titulado El Centro Histórico de Oaxaca Patrimonio Mundial. Cabe destacar que se premiaron los tres primeros lugares en la categoría Niña y Niño entre los 12 y 14 años. En el evento se contó con la participación del Secretario General de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, Denis Ricard, y del Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, quien destacó la importancia de promover que las niñas y los niños oaxaqueños adquieran un mayor conocimiento del patrimonio cultural del Centro Histórico de Oaxaca y lo reconozcan como patrimonio mundial. Hoy premiamos a jóvenes que en su expresión cultural, artística, que puede ser una vocación profesional, pero es una sensibilidad como la gran mayoría del pueblo oaxaqueño. Agradecemos tu solidaridad, agradecemos la participación de los niños, de sus padres, de sus madres, que los alentaron a desarrollar este trabajo.